Cada día mueren 16 mexicanos a causa del cáncer de pulmón, ubicándose este tipo de neoplasia en los primeros lugares de causas de muerte por cáncer en el país. El cáncer de pulmón es uno de los más letales, ya que el 90% de quienes lo padecen mueren debido a que se detecta en etapas muy avanzadas, explica la líder de estrategia del Grupo Médico Oncológico de Roche, México, Isabela Rivas. Dentro de los factores de riesgo que hay, uno piensa cáncer de pulmón y guarda fumar, ¿verdad? Pero aquí en México, sobre todo, el 36% de los casos de pacientes con cáncer de pulmón nunca han fumado. Incluso hay otros factores de riesgo, como por ejemplo, estar expuestos al humo de leña, ¿no? Es un factor de riesgo importante y sobre todo aquí en México, ¿no? Entonces tenemos que también empezar a desestigmatizar un poco, ¿no? Esta enfermedad. Adelanta la especialista que ya se realiza un estudio para personalizar el tratamiento para cada paciente. Entonces hablamos de una medicina personalizada. Entonces cada paciente con cáncer de pulmón es diferente, ¿no? Y va a requerir tratamientos diferentes. Y también por eso se hizo un estudio, ¿no? Que se llama BFAST, en el que los pacientes se les tomaba muestra de sangre para identificar justo estas alteraciones particulares, ¿no? Y dependiendo de la alteración particular, pues podían recibir un tratamiento u otro, hablando justo de esta parte de medicina personalizada, ¿no? Llamó a la población a acudir al médico ante cualquier alteración en su salud y detalla algunos síntomas que no son normales y que prácticamente son ignorados o justificados por los pacientes. Y los signos y síntomas principalmente son esta, la tos, una tos persistente que dura más de dos semanas, que no se quita con nada, esta dificultad para respirar que se va haciendo progresiva. O sea, si antes yo podía caminar un kilómetro, ahora no puedo caminar 100 metros, eso es un signo de alarma. Dolor en los costados, sobre todo cuando uno respira profundo. Y también esto que ya habla de la gravedad es cuando uno tose y espectora sangre. Recordó que algunos factores de riesgo son haber sido fumador activo o pasivo, haber cocinado o haber estado expuesto al humo de leña o solventes, asbesto, entre otras sustancias. Para Señal Informativa, Rocío López Fonseca.